Mi vida Algo está mal hecho, pero dentro del lecho yo he cruzado el estrecho Hago que te pongas tu derecho y te doy la clase que no te dio el maestro Por cierto, a veces me confundo y a veces soy diestro A veces zurdo, te gano ambidiestro Lo siento, soy perfecto Hago el ritmo que te quema y en verdad te complemento Yo no soy ni zurdo ni ambidiestro, conocido en la clase por pegarle con la del medio Estoy hasta la polla de rapes con relleno que no saben completarlo Hermano, de verdad que tú eres tú malo, no has completado el patrón, ya has pasado con criterio Yo respeto hasta el J. Angostor, llorando hasta en abril, pero es que estoy sufriendo trabajando en agosto Yo creo en todo, ya las veces nada Vengo de la nada y me lo llevo todo Lo hago a mi modo, soy Dios Crono Te tengo que ver la cara a ti por bobo Eres crío y además también bajito La chancla del tío Perico Mientras fumo un perico Yo la chancla del tío Perico y tú la cara en Guasimodo Te gano trabándome de cualquier modo Si es que reviento hasta a todos Yo soy Anderrao porque vengo resurgiendo desde el lodo Hermano, de verdad, ¿quienes te gusta como rapeo? Vengo de Madrid sin dormir ni dos horas y media De verdad, es que ni culo te asedia Este rapeo tú no tienes ni música en enciclopedia De todo en la vida y he repartido todo Yo también vengo del lodo Lo que pasa es que no lo saben todos He crecido solo Mi madre y mi padre estaban fuera He estado fuera, yo soy Tocho y te hago la dieta del cucurucho A los Lucho Martínez, yo soy como Luis Enrique porque ni siquiera te convoco Cuidado, cuidado En el medio, en el medio Jurado, J. Angoste a la izquierda En el medio, Fras a la derecha En tres, en dos, en uno Se la lleva Frasche Se la lleva Frasche Río para J. Angoste y también Ok Ok Ok